Eres quien va a emitir juicio, que vas a entregar misericordia, que estás montado en una montaña de omnipotencia. No sé de dónde te sacas esta basura, pero te voy a dar una. Y es una gran advertencia, voy por ti la semana que viene en Raw. Y es mejor que estés preparado con tu estúpido corte de cabello, tus luces dramáticas y todo lo demás. Mensaje de ella y está.